Juan Colón fue un fotógrafo español, uno de los pioneros en la composición de series fotográficas. Se inicia tardíamente y de forma autodidacta en la fotografía. En mayo de 1957 ingresa en la Agrupación Fotográfica de Cataluña. Un año más tarde comienza a retratar con su cámara leica a las personas que encuentra en las calles del barrio chino, oscuro corazón de la ciudad de Barcelona. Sus fotografías destacan por la inmediatez de una mirada directa sobre la realidad que prevalece sobre consideraciones técnicas. Se recoge en series como La Calle, El Raval o El Born. En 1958 inició su actividad presentando una serie de fotografías al Cuarto Salón Internacional de Fotografía de Murcia, del cual recibió el séptimo premio. Ese año empezó a interesarse por la realidad existente en el barrio chino de Barcelona, el actual barrio del Raval, convirtiéndose en uno de los principales ojos de la realidad existente. En 1962 viajó a París seleccionado en una muestra de la fotografía española del momento. Al lado, entre otros, de Xavier Miserach y Oriol Maspons y agrupados en el movimiento denominado Nova Vanguardia, los cuales serían los precursores de la composición en series fotográficas, e inspirados fuertemente en los trabajos de Francesc Catalarroca, Cartier-Bresson o Man Ray. El trabajo de Colombe se inscribe en el contexto de renovación del medio fotográfico en los años 50. Con cercanía a los postulados del colectivo Afal y a sus intentos de romper con la tradición pictorialista que prevalecía en España. Su obra es representativa del movimiento que el crítico Josep María Casademón llamó Nueva Vanguardia. El reconocimiento le llegaría décadas después de la realización de sus series más emblemáticas. En 2002 fue galardonado con el Premio Nacional de Fotografía y en 2004 con el Premio Nacional de Artes Visuales de la Generalitat de Cataluña. Asimismo, su obra ha sido objeto de una renovada atención, con exposiciones como Joan Colombe, Fotografías de Barcelona, 1958 a 1964 en la Fundación Telefónica en Madrid en el año 2006 o Joan Colombe, Les Gens du Raval en la Fundación Henry Cartier-Bresson en París. Falleció el 3 de septiembre de 2017 a la edad de 96 años.